Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal Brandtuning Perú El día de hoy vamos a hacer una apertura de empaques de autos de Hot Wheels Y para el final tenemos una sorpresa de un auto que está siendo bastante buscado Y la verdad que nos da gusto tenerlo en la colección Sin más preámbulos vamos a presentar esta bonita cacería que tuvimos por el Mall Plaza Lima Sur Y bueno y al final la presentación de este bonito auto que hoy en día está siendo bastante buscado Bien, el primer auto que les voy a mostrar es este Porsche 918 Spyder Es un bonito modelo, vamos a abrirlo, vamos a ver que nos trae Hot Wheels con este diseño Soy muy malo abriendo cajas por si acaso Lo vamos a dejar la cajita por acá Qué hermoso auto, de verdad Noten el diseño De este auto es muy bonito Vamos a empezar por las llantas El diseño de las llantas es muy interesante El diseño de las llantas son muy bonitas El color negro con ese color rojizo Es muy bonito, es muy bonito El logo de Hot Wheels también ahí se nota Y el número 4 a los costados y en el medio El logo de Porsche Que se nota ahí muy claramente Y un diseño en las luces delanteras Que se ve muy interesante, de verdad Qué bonito diseño Acá sí se lució Hot Wheels haciendo este diseño sobre todo Aquí han intentado hacer el diseño del motor trasero Se ve muy bonito No han hecho mucho esfuerzo en la parte trasera Por lo general, bueno, por lo demás, perdón Este es un auto metal con plástico Base de plástico Y este cuerpo de metal Es un bonito diseño este nuevo Porsche 918 Spyder Y se está sumando a la colección de Brand Tuning Perú El día de hoy Bien, el siguiente modelo Que vamos a mostrar Tan 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 A ver, vamos a ver qué mostramos Vamos a mostrar esta Cold Combi Diseño de Magnus Walker En su color blanco Hay un diseño azul Que lo voy a mostrar en una apertura El video ya está grabado Pero de verdad que quise hacer Primero presentar este video Antes de presentar la anterior apertura Porque de verdad Que se lo amerita por el casting Que voy a mostrar al final Y ya luego lo van a entender Este, bien, es un modelo muy interesante En color blanco Con el diseño de Urban Ahí como lo pueden ver El logo de Urban El color azul Con su logo de Hot Wheels Las rayas azules Las llantitas en color negro Con un plomo De detalles Y cromado Las llantas de soporte Y la parte trasera en rojo Con Un bonito diseño ahí, ¿no? Como verán en el motor Y las tablitas de surf Infaltables Un diseño muy agradable Un diseño de Urban Otlan No soy muy bueno en inglés Como verán Pero bueno Ahí hacemos nuestro esfuerzo Y es un diseño muy interesante Muy agradable Y se está sumando A la Colección de Brandtuning Perú Espero que les guste también a ustedes Como nos ha gustado a nosotros Es un diseño muy agradable Que hoy Viene a formar parte De la gran familia De Brandtuning Perú Bien, el siguiente modelo Que les vamos a mostrar A ver Que les podemos mostrar Bien El siguiente modelo Es un Pagani Guaira Vamos a Aperturar La cajita A ver Que tal Nos va Con este Pagani Guaira Wow Que bonito auto Nuevamente Hot Wheels Se lució Con este diseño Es un diseño Negro Con Sus rayas Rojo Similar Al Porsche Muy similar Hasta en las llantas Es similar Solamente Que las de acá Son cromadas Acá el logo De Brembo Han hecho Un diseño En las calaveras Delanteras En las luces delanteras El diseño El diseño Es muy bonito Es muy deportivo Metal Metal Con plástico Las llantas También En un diseño Muy interesante Se puede apreciar En este lado El motor Que no No lo han Detallado mucho Está en un interior plomo Que se ve muy bonito Noten ustedes Se ve muy interesante Este color negro Brilla mucho Tiene bastante similitud Con el Porsche No Noten si parecen Hermanitos Se ve muy interesante Es muy bonito Los dos Los dos diseños Este nuevo Pagani Guaira Vamos a ver El siguiente modelo Bueno Se sumó A la colección Este Pagani A la colección De Brandtunin Perú El siguiente modelo Que les voy a mostrar Es una Bonita Batimovil De la serie De TV Este es de la serie De los 60 Me parece Si mal no recuerdo Wow Que bonito Diseño Que bonita pintura Le han Le han Le han puesto Las flamitas De acá Del diseño Un color celeste El color azul Con perla El logo De Batman Que se ve Muy bonito Es el diseño Antiguo De Este de la serie De TV De los 60 Que bonito Se ve De verdad Muy bonito El color Se ve interesante Y de verdad Que nos encanta Este diseño Es muy 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 bonito Metal Con plástico Base De metal Cuerpo De Perdón Base De plástico Cuerpo De metal No Las lunas Muy Muy Bonitas El color Plomo Del interior Y de verdad Que Nos agrada Bastante Este Este diseño Muy Bonito De verdad Es un Nuevo Integrante De la familia De Brandtuni Perú Bien El siguiente Que le voy a mostrar Es un Lamborghini Aventador J Y de verdad Que Este Lo quería dejar Para el último Pero bueno Lo voy a mostrar Antes A ver Dijo Un ciego Miren Que bonito Auto De verdad Este Lamborghini Aventador Es muy Muy Bonito De verdad Muy Interesante Es Un Diseño Espectacular Nos ha agradado Bastante Este diseño El color Naranja Espectacular Ahí Inclusive Han detallado La caja Bueno No la han detallado Pero si La han puesto La caja De cambios De Este Lamborghini Han detallado El logo Ahí El pequeño logo De Lamborghini Se nota Inclusive En las En los faros Delanteros También Es un Tampo Y Este Por ejemplo Las rayas Aquí El costado El detalle De las rayas Atrás No han detallado Mucho Pero bueno Este Nos agrada Bastante Este Lamborghini Aventador J Nos encantan Los Lamborghini A nosotros Por acá No lo logran Ver Pero El auto Que acá está También es un Lamborghini Y este De verdad Que nos Nos agradan Mucho Los Lamborghinis Son muy Son muy Bonitos Muy Interesantes De verdad Que Es muy Bonito Este Diseño Bien Que Que Belleza De auto De verdad El detalle Miren Pareciera que fueran Dos tablas De surf No Las Este Las cabinas Del piloto Y del copiloto Que Muy bonito Y el detalle Del motor También Es un Diseño Muy bonito De verdad Y se Los Presento A ustedes Para que Lo puedan Apreciar Me Encanto Este Diseño De verdad Bien Ya Vamos Llegando A la Parte Final El siguiente Es otro Lamborghini Es un Lamborghini Contact Policy Car Vamos A aperturarlo A ver Que tal Que tal Está Vamos a dejar Su cajita Por acá Wow Que bonito De verdad Es Un Bonito Diseño De este Lamborghini Contact Es Muy bonito De verdad Que Interesante Yo tengo Un Lamborghini Pero de otra Marca Bueno Tengo varios Aunque Me encantan Los Lamborghinis De este Lamborghini Contact Tengo Me parece Que es La marca Mayoret Un Contact Muy Muy bonito Voy a Voy a mostrarlo En un video Para que lo puedan Ver Así También Lo puedo Adquirir Y Se ve Bastante Interesante Este Este Hablemos Más De este De este Auto El El diseño De las llantas Un poco Retro Los modelos Vindage El color azul Muy bonito Se ve bastante brilloso Contrasta bastante Y muy bien Con Con El color rojo De las De las lunas El detalle Blanco El logo El logo El logo de Lamborghini Ahí Ojalá algún día Tengamos En el Perú Patrullas Tan hermosas Como este Lamborghini Lo cual lo veo Muy difícil Pero bueno Soñar no cuesta Nada El detalle Aquí De las De las luces Delanteras De los faros Delanteros El logo De Policer ¿No? Aquí Adelante Perdón En los costados Con el Número 68 Se ve muy bonito De verdad Bueno No hay un detalle De atrás Pero ya No es suficiente La sirena Y de verdad Que está Muy 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 bonito Este Contact Se ve muy bonito Los Lamborghinis Y los Ferraris Son Los máximos Muy bonitos Autos Muy hermosos Pero Tampoco No podemos Dejar de lado Los McLaren Que son Otra belleza Este es un McLaren 72 0 720S Perdón Es un modelo Muy bonito Vamos a aperturar La caja A ver A ver Que nos trae Hot Wheels Con este McLaren 720S Vamos a ver Que nos trae Que hermoso Color Tiene De verdad Este Este color Morado Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Pensé que había venido Dañado El Perla En el auto Se ve Impresionante Muy Muy hermoso No tengo Muchos McLaren Si tengo Algunos Tengo el Senna Me parece Y uno que otro Por ahí Pero este 720S Se ve Muy bonito Nótense El detalle Ergonómico De este auto Se ve Muy bonito En la película De Rápidos Y Furiosos Sale Un McLaren Que también Creo que Lo tenemos Por ahí Lo voy a presentar En otro video El detalle De los Faros Delanteros Bien detallados Y el logo De McLaren Ahí Aunque se ve Muy pequeño Pero ahí Este logo Se ve Muy bonito Que belleza De auto El detalle De las llantas Casi todos Los modelos Que hemos Presentado El día de hoy Salvo Este McLaren Han tenido El mismo Diseño De llantas De verdad Que bonito Nos ha gustado Mucho No se Comentenlo Ustedes Si les ha Encantado Este McLaren Y si no También Comentenlo No nos agradó Y de los demás Autos Que hemos Presentado Te quieres No te quieres ir Te quieres ir Perdón Bien El siguiente Y penúltimo Auto Es un Volkswagen Tipo 181 Este Vamos a Abre La cajita Este Carrito Nos ajustó Bastante Por eso Me lo traje Para la colección Voy a poner Su cajita Por acá Es un Modelo Muy bonito Con un Color Celestito Claro Que resalta Mucho Con el Color De la Cabina Blanca Los Maxbox Hacen Muy Bonitos Diseños Casi Idénticos A los Originales Son Una Réplica Casi Real De De Los Autos Este Escala Uno Por Uno El Diseño De De Los De Los Tampos Acá En Los Faros Delanteros El Logo De Volkswagen No Se Si Se Nota Ahí Si Se Nota Exacto Ahí Creo Que Se Nota Bien Se Ve Muy Interesante Ahí Se Nota Con Su Diseño Muy Bonito Un Diseño Bastante Bastante Interesante Es Un Tipo 181 De 1974 Lógicamente No Es De 1974 Este Modelo Este Modelo Reciente Y Estaba Colgadito Ahí En El Mall Y Nos Decía Vámonos Para La Casa Hijo Y Me Lo Traje Sobre todo Porque Es Un Volkswagen Y Los Volkswagen Son Bastante Bastante Coleccionables Bien 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 chicos Antes de Presentar El Último Auto Les Voy A Mostrar Un Ferrari F40 Que Nos Lo Vendió El Mismo La Mismo Depresión Que Nos Vendió El Otro Auto Es Miguel Ferrario Les voy A dejar El link De su Facebook Abajo Porque El Fue Que Nos Vendió Este Auto Y El Último Auto Que Voy A Mostrar Es Un Matchbox Este Un F40 De 1988 Metal Con Plástico De La Escala 159 Como Verán Está Muy Bonito Aunque Está Un La Pintura Vamos A Restaurar Lo Saben Que Nos Encanta Bastante Los Los Ferrari Nosotros Y De Verdad Que No Podíamos Dejar De Llevarnos Lo Para La Colección El Detalle Del Logo De Ferrari Aquí Del Caballito Es Muy Bonito Este De Verdad Que Nos Ha Grado Bastante Y Los Logos De Ferrari Aquí Al Costado Y F40 No En La Parte De Atrás No No Lo Han Detallado Atrás Pero No Es Necesario Porque Ya Ya Bastante Con ser Un Ferrari Me Agra Bastante El Detalle El Motor En Rojo Y El Interior En Rojo De Verdad Que Impresionante Este Auto De Verdad Muy Bonito Muy Agradable Siempre Yo Trayendo Un Ferrari En Cada Presentación Que Hago Lo Voy A Dejar Por Acá Y Voy A Mover Bien Todo Esto Bien Chicos Ahora Quiero Que Se Relajen Que Tomen Asiento Y Vamos A Disfrutar De La Apertura De Este Bugatti Bugatti Chiron O Chiron Como Lo Quieren Llamar Ustedes Este Nos Lo Vendió También Miguel Este A Un Precio De Verdad Muy Asequible No Lo Revendió Como Otras Personas Que Lo Venden A 50 Soles 60 Soles De Verdad Que Acá En Perú Estos Autos Cuestan 7 90 Y Nos Lo Vendió Por 3 Soles Más O O sea No Fue Un Costo Elevadísimo Y De Verdad Que Le Agradezco Bastante Nos Dijo Que Había Conseguido Este Auto En En El Totus Que Está Cerca A la Estación La Cultura Del Tren Eléctrico Para Los Que Quieran Saber Me Dijo Que Había Encontrado Dos Uno Se Que Todo Todo Mundo Está Queriendo Tenerlo Vamos A ver Que Tal Está A ver Dejamos La caja Por Acá Wow Que Bonito Auto De Verdad Que Impresionante Noten El Color Azul Serio Con Esta Perlita Que Lo Hace Muy Bonito Lo Hace Muy Agradable A Los Ojos El Detalle Trasero Ahí Mostrando Un Poco Del Motor La Parte De Atrás El Detalle De Estas Como Especie De No Sé Cómo Decirlo Pero Salidita De Las De Las Luces No No Si Se Escucha Pero Qué Bonito De Verdad Muy Bonito Este Hot Wheel Perdió La Patente De 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 Bugatti Porque Creo Que A Los Dueños De Bugatti O A La Marca Bugatti No Le Gusto Como Que El Bugatti Veyron Y Por Eso Le Dijeron Hasta Aquí Nada Más Y Bueno Ahora Ha Vuelto A Recuperar La Patente Noten Si El Diseño Delantero Ahí Si Ustedes Pueden Ver También Dice Bugatti No 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 Diseñado Más Los 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 Esto Es Un Básico Común De Verdad Si Me Uy Si Es Un Básico Como Tal Si Me Hiesen Pedido No Se Que Pague 30 40 Sores Por Este Auto No Lo Hubiese Hecho Pero De Verdad Que Porque Es Un Básico Al Final No Pero De Verdad Que Está Muy Bonito Muy Interesante Nos Ha Gradado Mucho Este Es El Tan Hoy Buscado Bugatti Chiron Y De Verdad Que Nos Ha Gustado Mucho Presentarlo En Este Creo Que En Perú Si Soy El Primer En Presentarlo Y De Verdad Que Para Mi Es Un Honor Presentarles Esto A Ustedes Para Que Lo Conozcan Y Lo Puedan Apreciar Puedan Apreciar Nuestro Trabajo También Nos Cuesta Mucho Hacer Estas Estas Cacerías Este Todo Lo Hacemos Por Este Por Este Bonito Hobby No Este De De Como Se Lama De Coleccionar Autos Acá No No Vemos Nada De Lucro Nunca Vendido Nada De Mis De Mi Colección Si Alguno Quiere Este Intercambiar Podríamos Intercambiar Con Algun Otros Modelos No Excepto Este Pero No Vendo No Vendo Autos Así Que Lo Quiero Dejar Muy Bien Claro Este Soy Un Coleccionador Más Que Este Un Día Se Decidió Ser Youtuber Y Bueno Este De Verdad Que Es Una Pausa A La Presentación Pero Espero Que Les Haya Agradado Esta Esta Colección Que Les He Mostrado Que Les Haya Agradado Este Bugatti A Nosotros Nos Agradado Bastante Igual Sigue Siendo Un Básico Pero Un Básico Muy Bonito Que Que A Un Módico Precio Es Bastante Más Agradable Poderlo Tener En La Colección Vamos A Ponerlo Adelante Vamos A Ponerlo Adelante Y Muchas Gracias Chicos De Verdad Ha Sido Muy Agradable Muy Impresionante Poderles Haber Mostrado Estos Autos Haber Hecho La Apertura De Estos Autos Para Ustedes Este Ha sido Muy Bonito Ir Al Mall Hacer Esta Cacería De Autos Este Agradecerle A Miguel Por Haberme Hecho La Venta De Estos Dos Autos El Ferrari F40 Max Box Y Este Bugatti Que De Verdad Como Les Digo Me Lo Vendió A Un Precio Muy Módico 10 Soles 3 Soles Más Porque Acá Lo Venden A Siete Soles Este Noventa De Estos Autos Son Dos Soles Más O Tres Soles Más Dependiendo Donde Lo Compres Este Que Nos Lo Vendió De Verdad Muchas Gracias Miguel De Verdad Te Pueden Pueden Agregarse Ahí Para Poder Mostrar Todo Lo Que Es Concerniente A Los Ferrari Y Tenemos También El Grupo De Tuning Perú En el Cual También Mostramos Muchos Autos De Diferentes Escalas Este Por Suscríbanse Al Canal Este Soy Nicolás De Verdad Muchas Gracias Por Su Preferencia Espero Que Les Haya Gustado Los Autos Que Hemos Presentado El Día De Hoy Para Nosotros Ha Sido Muy Agradable Muy Bonito Haberles Presentado Todos Estos Autos Y Ojalá Que Esto Sea De Bastante Agrado Por Ustedes Chicos Por Favor Suscríbanse Al Canal Denle Like Compártan Lo No Se Olviden Que Ustedes Hacen La Diferencia Para Nosotros Sin Ustedes Nosotros No Somos Nada Y eso Siempre Hay que Agradecerle Gracias Por Su Gentil Compañía Y Hasta La Próxima Oportunidad Nos Vemos Vemos ¡Gracias!